Bienvenidos al canal. Hoy continuamos con nuestro curso de corte y el tema de corte universal o clásico en damas. Este es un corte muy importante ya que nos permite poner en práctica los tres cortes en capas que venimos trabajando en los videos anteriores. Uniendo esas tres técnicas lograremos un corte que llamamos universal o clásico porque es la técnica que se usaba en cabellos cortos. También se le conoce como corte combinado ya que maneja el cabello con las tres técnicas de capa con proyección con el cabello fuera de su caída natural. Con esta técnica podemos conseguir infinidad de efectos y también debemos decir que es una técnica indicada para cabellos con longitudes medias cortas y también para cabellos cortos. Originando en los cabellos volúmenes moderados y mucho movimiento. Al finalizar el corte según el tipo de cabello y el tipo del rostro podemos usar técnicas de personalización con el fin de texturizar aquellas zonas que deseemos suavizar y dar un toque exclusivo según las preferencias del cliente. Ahora pasemos a las características del corte universal o clásico. Número uno, su longitud. Este corte siempre irá más corto en la zona posterior y tendrá iguales longitudes en la zona superior y coronilla. Finalmente podemos decir que será más largo o que puede ser más largo en la zona del flequillo. Número dos, línea de contorno. La línea de contorno es ligeramente más larga en la zona superior y sigue casi la línea de nacimiento en el resto del cabello. Número tres, distribución del peso. El peso se distribuye en este corte a lo largo de todo el cabello. Número cuatro, textura. Este corte nos da una textura con mucho movimiento a lo largo de todo el cabello. Número cinco, volumen. El volumen será regular en todo el cabello. Número seis, línea de estilo de corte. La línea de estilo será dinámica en todo el cabello también y predominan las líneas redondeadas. Como recomendación podemos decir que es un corte que podemos usar en todo tipo de cabello y que podemos adaptar a los diferentes tipos de rostro. Ahora hablemos de los recursos técnicos que debemos tener en cuenta. Número uno, secciones. Para este corte debemos hacer cinco secciones. Estas van desde las entradas a la coronilla y esta será la sección número uno. Desde la coronilla hasta la parte posterior de las orejas que serán la sección dos y tres. Y de oreja a oreja con una línea horizontal que serán las secciones cuatro y cinco. Número dos, orden del corte. Este corte lo debemos hacer de abajo hacia arriba que es lo habitual. Número tres, particiones. Generalmente utilizamos las siguientes particiones, pero dependiendo del tipo de corte clásico que vayamos a hacer. Generalmente hacemos en las secciones número cinco, número cuatro, número tres y número dos particiones verticales. Y en la sección número uno, particiones horizontales. Número cuatro, posición de la cabeza. Dependiendo de cuán cómodo sea trabajar cada zona, podrá ir recta o inclinada. Número cinco, mecha de guía. En este corte la mecha de guía es móvil y múltiple de acuerdo al tipo de corte en cada zona. Número seis, ángulo. En cada parte los ángulos de proyección que trabajaremos serán los que correspondan según el tipo de corte que queramos lograr. Número siete, disposición y tensión. Dependiendo del acabado que queramos en el corte, la disposición y la tensión en cada zona será la que corresponda. Número ocho, posición de los dedos. Aquí hablaremos de dos puntos. Primero, en la zona inferior de la cabeza donde trabajamos capas degradadas. La posición de los dedos la llevaremos según las líneas de partición que seleccionemos. Cuando las particiones son horizontales o diagonales, se colocan los dedos paralelos a la partición. Cuando las particiones son verticales, se colocan los dedos oblicuos. Y las formas en capas progresivas. En este caso, la posición de los dedos que usemos dependerá de la mecha de guía que estemos trabajando. Si es una mecha de guía en un punto, la posición de los dedos es paralela al cuero cabelludo. Si la mecha de guía es en línea, la posición de los dedos será paralela u oblicua al cuero cabelludo. Y la mecha de guía en plano. En este caso, los dedos irán paralelos al plano que elegimos. Y formas en capas uniformes. En este caso, los dedos y las manos se colocan paralelos a la curvatura de la cabeza y la partición. Número 9. Línea de corte. Las líneas de corte dependerán del tipo de corte que estemos haciendo en cada momento. Es decir, la variación que estemos haciendo del corte clásico. Ahora veamos la técnica paso a paso. Recordemos que en este corte vamos a trabajar una mecha de guía móvil. Un ángulo de proyección de 90 grados con relación al cuero cabelludo. Una posición perpendicular al mismo. Y la posición de los dedos serán paralelos al cuero cabelludo. Adicionalmente, las tijeras también las trabajaremos paralelas a los dedos. El primer paso será sacar las 5 secciones en el cabello. Paso número 2. Realizamos particiones verticales muy finas en la sección 5. Que sería la pegada a la nuca, la inferior. Paso número 3. Iniciamos el corte en la parte posterior de forma perpendicular. Y cortamos la mecha de guía con un ángulo de proyección de 90 grados. Recordando siempre que nuestra mecha de guía será móvil. Luego seguimos con la sección 4. Teniendo en cuenta que en esta sección estamos trabajando un corte en capas igualadas. Número 5. Continuamos con las secciones 2 y 3. Con particiones verticales haciéndolas muy finas. Y siempre tomando como referencia la mecha anterior de los extremos de la sección número 4. Para finalizar, unimos el corte en la zona superior, que es la sección 1, como podemos ver en los gráficos. Y así conseguimos nuestro corte clásico o universal para dama. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.